Los expertos del Plan Especial de Protección Civil y Emergencias por Riesgo Volcánico han descartado que la erupción del volcán en Cumbre Vieja de la Palma genere una ola gigante hacia Estados Unidos. Desde el P-Volca aseguran que esta teoría de causar un tsunami carece de base científica contrastada y que no hay datos que soporten esta hipótesis formulada por Stephen Ward, profesor del Instituto de Geofísica de la Universidad de California y Simon Day de la Universidad de Londres. Según el vulcanólogo Stephen Grilly las olas a consecuencia de los terremotos podrían alcanzar hasta los 4,5 metros pero hasta el momento no se ha producido ninguna alteración en las mareas según las boyas que controlan el aumento de altitud del oleaje y además el P-Volca repetimos descarta ese macro tsunami en Estados Unidos dicen por falta de base científica. Recordamos también que Cumbre Vieja es uno de los complejos volcánicos más activos de Canarias en ella se han producido dos de las tres últimas erupciones registradas en las islas el volcán San Juan y el Teneguía.